Yo puedo sacar un anticipo de dos libros, o tal vez tres con doce tutoriales. ¿Como de cuánto estamos hablando? Como trescientos cincuenta mil. ¿Y yo como cuatrocientos? Nos faltan trescientos. Sí, nos falta. Y eso suponiendo que pagan bien sus aparatos y mis libros. Ah, sí, porque venden apuros y se aprovechan. No, si venden apuros sale peor que regalar. Ahora, ¿usted habló con el abogado? Ah, sí, Molina. El que trabaja en la procuraduría es de la familia de Tony. Sí, Molina es espantoso de su vergüenza. Ah, pues por eso se sabe las movidas. Se trata de dar dinero por debajo de la mesa y de sacar a Tony sin que nadie se dé cuenta. Dice que él no cobra, ¿usted cree? Que Molina no cobra, a su madre le cobra por dámelo por los días. Pero pues realmente no iba a poderte. No, pues no iba a poderte.